¡Eeeeh! ¡Lleva, viene! ¡Que me lleva a la locura! ¡Toma! ¡Melo nuestro! ¡Oye! ¡Que me lleva a la aventura! ¡Toma! ¡Hay algo en ti, nena! ¡Lleva, viene! ¡Que me lleva a la locura! ¡Oye! ¡A la locura! ¡A la locura! ¡Que me hace difícil creer! ¡Dile! ¡Que lo nuestro solo fue una aventura! ¡Muerto rico! ¿Quiénes saben por qué? ¡Porque empecé a extrañarte! ¡Porque empecé a necesitarte! ¡Por todas las cosas! ¡Varte a buscarte! ¡Quieres encontrarte! ¡Para contigo quedarme! ¡Por como tú me mirabas! ¡Me gustó como tú me peleabas! ¡A ti era disco yo! ¡Tra! 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 ¡Y eso te encantaba! ¡Que ahora yo te busco a ti por ahí! ¡Venido en la ciudad pensando en ti! ¡Oye! ¡Mami! ¡Mamacita! ¡Ven a! ¡Señoreta! ¡Que ahora yo te busco a ti por ahí! ¡Venido en la ciudad pensando en ti! ¡Mami! ¡Mamacita! ¡Ven a! ¡Mamacita! ¡Ven a! 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 Dime qué vas a hacer conmigo, ya me tienes mal, no puedo tocarte y te vas a la cena, ay mamita chulita, dame la oportunidad de acariciar todo tu cuerpo y el momento de brutalidad, te besas chulita boca, a mi tanto es insensual, quiero devorarte y no me dejas, ay mamita chulita, dame la oportunidad de acariciar todo tu cuerpo y el momento de brutalidad, dime si vas a comenzar, si me quieres tocar, porque, de quererte rozar, de quererte rozar, Porque me descontrolo, mami, si yo a ti te provoco, ay mamacita, déjale, pero te beso y te toco, te toco, mami, te toco, mami, dime si vas a comenzar, ve, oye, el himno, De todo el tiempo que yo no puedo dormir bien, es un hombre que corre siempre por mi mente, y quiero estar tranquilo aunque sea una noche, prefiero descansar, mi mente relaja, es mejor olvidarlo, Olvidarlo y tratar de no intentar, es mejor olvidarlo, Mejores cosas vendrán, no intentes que no voy a caer en tu hueco, no, es mejor olvidarlo, Olvidarlo y tratar de no intentar, es mejor olvidarlo, Ya tú sabes, mejores cosas vendrán, no intentes que no voy a caer en tu hueco, es mejor no volver atrás, mami, no inventes, no te evitas que no vas, en mi vida ya no vas a entrar, perdiste la oportunidad, Perdiste, 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 tendrán, aprovechaste, pared, estás en el aire, Yo lo preferido, no traté de arreglar, lo voy a poner, no supiste valorizarlo, Perdiste, perdiste, perdiste,ate, perdiste, aprovechaste, pared, teặc... Ya se acabó el amor...